Paraíso 2 menos en la visión beatífica, ¿se ve a Dios cara a cara? En la visión beatífica, ¿se ve a Dios cara a cara? La respuesta es sí. Pero tienes que entender lo que eso significa. Esto significa que de hecho Dios, el Eterno, el Infinito, el que contiene el Universo. El Universo que es sólo un punto, no está en el tamaño, está en otra dimensión pero es infinito en poder. Está más allá del tiempo, es inmutable. Este Dios se ve cara a cara, directamente, sin ningún intermediario creado. Algunos se han preguntado. ¿Pero cómo es posible? Dios es precisamente infinito, nuestra inteligencia es limitada. ¿Cómo podemos ver a este ser cara a cara? Necesitamos un intermediario creado. Y algunos dijeron, Dios crea una luz de gloria, algo como Él, y eso es lo que vemos y no Él. Directamente. Es falso. No es así. Obviamente. Hay una luz de gloria. Pero esta luz de gloria no es un intermediario entre Dios y nosotros. Más bien, es una gracia que eleva nuestra inteligencia a la dimensión de Dios para que podamos verlo cara a cara. Es la misma gracia que se nos da en la Tierra y que ya nos permite amarlo como amigo. Cosa imposible. Cosa imposible. El más humilde. El más humilde. Al mismo tiempo, es infinito, de modo que como nuestra inteligencia es limitada, no podemos verla como Dios se ve a sí mismo. Dios. Él. El infinito. Se ve a sí mismo perfectamente en todo momento. Obviamente lo vemos, lo mejor que podemos, con nuestra inteligencia limitada. Para que la eternidad renueve sin cesar el gozo de descubrir las maravillas de Dios. Da dicha. Porque cuando un deseo, si llegaba a un deseo, apenas había llegado, se cumpliría. De hecho, ni siquiera hay un deseo. Los deseos. Se cumplen de antemano y no hay aburrimiento, ya que la novedad brota constantemente. En nuestro interior, como un río de agua viva. чув которая te doubla con la venta y no hay aburrimiento, ya que la novedad brota constantemente. Gracias.